wey que es lo que mi gente como están todos bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy vamos a comenzar este juego de rise of the Tomb Raider el cual es de la continuación del rise of the Tomb Raider 2013 en el cual terminamos la historia y ahora continuaremos otra nueva historia con Lara Croft la pro player entonces vamos a comenzar una nueva partida y comenzamos que impulsa a alguien a superar los límites de la experiencia humana y afrontar lo desconocido de niños cuestionamos lo que nos rodea aprendemos aceptamos y perdemos la capacidad de maravillarnos esto empieza algo escalofriante con frío los exploradores que buscan la verdad si ellos son los pioneros quienes definen el futuro se ha mucho frío en esa montaña me imagino ahí podemos ver a Lara miren a Jonas el mejor amigo de Lara Croft el Jonas así es Lara Croft nunca se rende deberías quedarte aquí con ellos ni de coña y ven aquí comienza la aventura de nuestra queridísima Lara Croft yo me imaginaría yo escalando eso por ahí mira eso sería un lío completo y tenemos que subir a la altura de esa montaña se parece al monte Everest bueno entonces aquí comenzamos Asesun llega a la cima de la montaña tendremos una buena vista del valle desde la cumbre de acuerdo aquí tomémoslo con calma oh uff se enchufre de aquí tenemos que seguir avanzando oh dios mío incluso si no encontrásemos nada aquí arriba tu padre estaría orgulloso lo sé pero tengo un buen presentimiento ahí hasta sale coger la hasta las pelotas sale coger la una aquí arriba cuidado cuidado con las avalanches y como siempre empieza y así comenzamos señores no se preocupe no es demasiado peligroso sube sube ah Lara quédate ahí Lara es pro player es pro player no se preocupe con ella no hay problema para subir todo esto vamos vamos Lara carajo vamos me gusta el sonido de la cámara de la venta vamos aunque necesito que ella ponga así como siempre como siempre Jonas salvándole el pellejo a Lara parece que tenemos que atravesar tenemos que llegar a las 5 de la montaña bueno no está mal si el tiempo empeora podemos refugiarnos en esta cueva ¿de verdad crees que encontraremos la ciudad perdida? sé que es una posibilidad remota pero ese viejo rastreador dijo que había visto ruinas de lo alto de estas montañas refugiarse ahí bueno por lo que yo veo jajaja bien fácil refugiarse muerta de viento oh dios mio la tormenta se acerca tenemos un par de horas como mucho uff debería ser suficiente casi hemos llegado a la cima mira que ambiente oh shit vamos por aquí entonces uy me gusta el efecto cuando se hunde la nieve ay tener que escalar que opinas nos acercamos a algo Jonas puedo sentirlo solo un tramo para llegar a la cima me gusta la mejora gráfica que hay en el rostro de ella se vio que hubo una gran mejora se ve se ve más madura Lara hasta la super pro pro player parece que tenemos que subir desde aquí si nos caemos de ahí vamos 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 a subir calazo si nos caemos de aquí y damos los tenis podemos hacerlo jonah tú no te alejes por poquito vamos vamos allá vamos ahora vamos a hay que lucharme aquí de una vez resulta que tienen equipo especializado para escalar montañas heladas el hielo está flojo voy a subretarme bien vas a poder cruzar puedo hacerlo vamos uff uff creo que yo no podría hacer ese salto quédate ahí ataré una cuerda para que subas ahí ahí voy a soltar algo de cuerda ahí suyo si yo creo que me daré al vértigo en el cual hacia arriba ok uno dos y vamos uff se va a haber reticulado aquí ok ya subimos la ciudad lo oculto al vuelo no 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 joder te tengo te tengo Lara ¿puedes oírme? si tiraré para subirte oh mierda mira por allí rápido mira que balancear balancear vamos 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 Lola espérate yo no andale separado uff no 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 relaj Lola no puedo contigo no hay perdita ayúden aguanta joder joder vamos aguanta 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 chacho vamos sube 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 podemos subir podemos subir sube v ahora hay que correria duro Ok Vamos No vamos, shit Vamoos Porfaites Voy, voy, vete Ya no me acabo volando Ahora ya tenemos que correr Salto por aquí Salto por aquí Salto por aquí Vamos, vamos Salto por aquí Se la llevaron Hostia Salto por aquí Salto por aquí Vamos Salto por aquí Se la llevaron Hostia Uff, quedamos enterrado en la nieve Dos semanas atrás Dos semanas atrás Londres, Inglaterra Parece que hay alguien husmeando La mayor crueldad de la vida Es la tristeza con la que nos la arrebatan Envejecemos, nos debilitamos, morimos La reina mímica, eso de la primera parte La trinidad Persiste más allá de nuestra existencia Yo creo que sí Hay un pozo de verdad en muchos mitos e historias Una verdad no científica Sino algo más profundo La llave para el secreto de la vida eterna Oh, vale, vale, vale Tal vez haya encontrado otra pieza del puzzle Pero Estoy solo en mi búsqueda Me están siguiendo Observando cada uno de mis pasos Hasta conozco su nombre La trinidad La trinidad Una secta antigua y violenta Que ambiciona controlar el futuro de la humanidad Debo actuar con cautela por el bien de mi familia Si algo les ocurriera a Lara o a Ana Nunca me lo perdonaría Mira, ahí están Oh, mira Rescate De la primera parte El John a la morena Parece que veo a alguien husmeando entre sus cosas Mira La persiana abierta Me gusta Se ve la mejora que hay entre la Tomb Raider 2013 y la Rise of the Tomb Raider Se ve que mejoraron bastante la calidad facial, el pelo, detalle Oye ¿Quién será que va a entrar por ahí? Ahí Ahí Ni va de un picasso La prensa amarilla ¿Te vendría bien la compañía? Más mentiras ¿Te han seguido? ¿Seguido? Claro que no ¿Qué sucede? Creo que he encontrado la tumba Tienes que estar de broma La tumba El mito del profeta es real Papá tenía razón Lara, tu padre no Estaba bien No Estaba a punto de hacer un gran descubrimiento La prueba tangible del alma inmortal Yo amaba a Richard Alma inmortal Me había casado con él sin dudarlo Pero él estaba mal No quiero ver cómo acabas como él Pero Ana, él tenía razón Y los demás nos equivocábamos La tumba está en Siria ¿Siria? Dios mío, Lara, no Es una locura En Siria Madre mía Eso está lejos Vuelve a la mansión Sabes que no puedo volver allí Pero esta obsesión acabó con tu padre Para que vuelva a una mansión grande He visto algo Donde la verdadera aventura Está fuera de casa No puedo explicar Ahora entiendo por lo que pasó, papá Son cuentos de hadas Sin sentido No vayas por ese camino Ya sabes dónde acaba Ahora es lo único que tiene sentido para mí Voy a encontrar la tumba del profeta Ana Y Lara nunca le va a hacer caso Porque ella siempre sigue sus instintos Un desierto Oiga Nos internamos en zona de guerra Zona de guerra Bueno Estamos cerca Debería haber un oasis en el Me huele como que va a haber tiroteo aquí Está perdiendo el tiempo Aquí no hay nada Siga conduciendo, por favor Es su dinero Siga conduciendo, por favor Que para eso le están pagando Aquí pasa algo Este, la milicia local Está bien Me ha vendido La vendió Problema No, no nos iban a disparar Sáquenos de aquí No lo engaño Ah, murió el conductor Y Lara siempre Termina en el suelo El mejor amigo de ella Es el suelo Porque para más en el suelo Es de pie Pobre Lara No podía faltar La explosión Frontera noroeste de Siria Oye, ya estamos en Siria No hay vuelta atrás Tiene que ser aquí Oh, míramelo Mira que paisaje Ni más bonito La tumba perdida Busca ruinas en los riscos Está un poco mareada ella Uy, después del golpe Oh, Dios mío Vamos Lara, no te caigas Tenemos trabajo que hacer Espera, había algo En las notas de papá Sobre esto Se decía que la tumba Del profeta Estaba oculta En los acantilados De una de las ciudades Olvidadas La leyenda Habla de un oasis Donde enterraron Al profeta Donde enterraron Al profeta Bueno Empezamos la Escaladera Let's go, let's go, let's go Muy bien, muy bien Uf Vamos a arreglar Vamos Lara, sube, carajo Estamos llegando, chicas Por supuesto Debe de estar aquí Aunque No cambiaron los controles De la primera Seguimos A ver Increíble Es una indicación No sé No sé Muy bien Como traducirla Pero esta palabra Profeta Aquí está Profeta Papá tenía razón Mapa actualizado Acaba el mapa Ok, tenemos que llegar aquí Es una especie Es una especie de señal Escritura bizantina Aunque no acabo de entender Lo que dice Hay que estar Por alguno de otro lado Creo Veo a sus seguidores A través del desierto Hasta el oasis Tenemos que encontrar En la tumba Del profeta Una entrada secreta Vamos arriba Wow Increíble Es fascinante Ojalá papá Lo hubiese visto El oasis oculto Ok, muy bien Supongo que tenemos Que llegar allá Indicándome En los botones Y yo Ya yo sé Cuáles son los botones Que hay que presionar Vamos 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 Ya llegamos Ya llegaron Tegas 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 Debe entrar Uff Ay, ay, ay Ay, ay ¿Y ahora? ¡Párate, párate, párate! Correcto por suerte vamos a parroquilar vamos a chute triple estamos casi llegando vamos arriba muy bien ya la orden de la trinidad persiguió al profeta y a su pueblo hasta confrontarlos finalmente en un oasis oculto ya encontramos la entrada hay que tener mucho cuidado porque siempre hay muchas trampas por ahí, muchas trampas maldita sea vamos te sale entonces el colpione ahí mi madre no pasaría por ahí ni loco logramos pasar tumba del profeta ok explora los pasajes de la tumba soldados armados contra peregrinos devotos la orden de la trinidad el profeta asesinado por la orden de la trinidad el profeta lo asesinaron ok vamos por aquí entonces wow y yo no estaba viendo eso ay mi madre un poquito y me me dejan como como un chulito se abre un paso mediante explosiones voy a decir el interior me está mal espérate hay que abrir esto es el botón para que sube el agua entonces subo el nivel del agua y puedo subirme muy bien por aquí excelente exactamente no no nada nada a el él no no ah Hay Dios mío, pienso que hay que tener cuidado con las trampas, oh dios mío, por poquito. Se me cayó algo. Un laberinto ahora. Buen chapuzón, la tumba de corpete llega hasta la parte superior de la cámara principal de la tumba. Y yo supongo que hay que hacer que el agua salga. Para que el nivel aumente yo poder subir hacia arriba. Bien. Bien. Entonces. ¿Qué más falta? Bien. Vamos a darle por este lado. Ese era el plan. Bien. Para que el nivel de agua suba. Bien. Excelente. Vamos bien hasta ahora. Vamos arriba. Trampa. Vamos arriba. Levantad. Ya casi están dentro. Ahora yo llegar allá. Por aquí. Lads go, llads go. Tienen cuidado con las trampas. A ver si yo he pisado eso Ahí mira Dice verdad Tengo que hacer subir el agua Hijo mio Hijo mio Hazar subir el agua Bueno entonces el nivel de agua baja mucho Aquí viene A ver si para arriba A ver si para arriba Pero déjame ver como... Aquí tengo que ver como lo tengo que hacer primero Tendrá que subir por... ok Voy a poder abrir aquí Nooo Voy a volver para atrás otra vez Tengo que salir Tengo que subir por ahí Que se joder... Esa pared es débil... Debería poder romperla Tengo que salir así conmigo Tengo que salir así conmigo Tengo que salir así conmigo Ahora... Ahora si lo vamos a ir todo muy Vamos Ahí sí Estamos llegando... Estamos llegando... Estamos llegando... Ya llegamos a la tumba... Te encontré... Te encontré... Te encontré... Te encontré... Se le olvidó algo allá. Háganla, no dejes que se escape. Llegan los tigres. Plantad las cargas. Plantad las cargas. Ya está ahí. La tumba del profeta. Tras todo este tiempo. ¿Y el artefacto? Dentro. Si Dios quiere. Tiene una marca como Jesucristo cuando lo crucificaron en la cruz. Con cuidado. Puede ser muy peligroso. Estaba encondidita ella. ¿Quiénes sois? Eres una chica lesta. Creo que lo sabes muy bien. La Trinidad. ¿Dónde está el artefacto? No sé de qué me hablas. No intentes engañarme. Nos has traído hasta aquí. Mira. Cuando llegué ya estaba vacío. No había ningún cuerpo ni mucho menos un artefacto. Tiene control. Guay. alli hay abel. ¡Más bajo! La puntería mía no está. Tenemos que salir de aquí. Vamos. 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 Y solamente una sola vez me pase. Nos salvamos a Chepo. Mansión Croft, su rey, Inglaterra. A ver, vamos a salir de la tumba de profeta. La ciudad perdida de Quítez. Se dice que desapareció en Siberia en el siglo XII. La leyenda cuenta que en la víspera de la invasión de la horda mongola se hundió bajo un lago. ¿Y tiene que ver con el artefacto del profeta? El mismo símbolo. La tumba del profeta. ¡Lara! Si la fuente divina está oculta en las ruinas de Quítez, esperando a que la encuentren, tengo que ir. ¿A Siberia? ¿Estás de broma? Piénsalo. Si es cierto que esa cosa puede revelar el secreto de la inmortalidad, lo cambiaría todo. Las enfermedades, el sufrimiento, la muerte, se irían. ¿Tú te estás escuchando? Jona, hemos pasado por muchas cosas. Sabes que hay algo más ahí fuera. Es Jonata Greño como yo. No me importa si es real. He perdido a muchos amigos y no quiero perderte a ti. Papá nunca lo relacionó con Quítez. Lo dejó todo por esto. Tú incluida. Deja ya de culparte por lo que pasó. Él se lo buscó. No puedo abandonarle. Ahora no, es todo lo que tengo. No, no lo es. Si lo pensases cinco minutos, quizás lo verías. Está obsesionada de llegones. Ahora cógelo suave. Cógelo suave, Lara. Toma. Toma. Muy intruso, muy intruso. Toma. 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 Vamos a dolerse, bueno. Claro. No. Hostia. Toma. ¡Quieto! ¡Suelta el libro! Yo ahora le doy un tiro. No, no lo pienso dos veces. ¡No puedes pararnos! Mierda, Lara. Enviado por la trinidad. ¿Qué vamos a hacer? Les he llevado a ella, Yona. Si la fuente divina es real, hay que encontrarla antes que ellos. Entonces a Siberia. Entonces a Siberia. Vamos para Siberia. Vamos para Siberia y otra vez al hielo. Noreste de Siberia en el surano. Ahora empezamos donde quedamos. Uf. Se fue la señal. Yona. Bueno, compadre, con ese frío. Tengo que hacer esto sola. Hipotermia. Dios. Dios. Wow. Debo encontrar refugio. Bueno, tenemos que... Busca donde refugiarse. Porque podemos morir de frío. No queremos que la grasa no vaya a morir. Encoge la hada, la pobre. No te pares. No te pares. Me imagino que tenemos que buscar alguna madera para hacer alguna fogata. Un campamento. Ok, aquí. Vale. Vale. Debo encender un fuego. Pero para eso necesitamos... Consigue recursos para construir fogata y un refugio. Vamos. A buscarles operación de una vez. Ok. Esto debería funcionar. Nos falta algo más. Con esto, no paso la noche. Tengo que recoger más. Ay, ay, ay. Los lobos. Tenés mucho cuidado. Nos falta algo. Otra madrita y ya terminamos el refugio. Ok. Una bienvenida. Una vuelta al campamento. No, no. Venga, muévete. No es fácil, la verdad. Por lo menos logramos hacer la fogatica. Para que no se nos vaya a morir de frío. No, no es fácil. Ustedes se imaginan unos soles. Entonces, tres es frío. O, esos lobos por ahí. Lo encontraremos. Yo no duro ni una noche. ¿Qué hay del resto? Siguen resistiéndose. Pero pronto tendremos la situación bajo control. Bajo control. La Trinidad tiene fe en ti. La Trinidad. La Trinidad está detrás de todo eso. Quieren conseguir la fuente. La fuente de la Trinidad o algo así por ahí. Mejor, mejoras de armas. Ojalá el dolor no fuera tan familiar. Es como mirar a un viejo enemigo a los ojos. Quiere derrotarme. Que me deje morir. Pero no lo haré. Ni lo puedo. Aquí hay algo. Tiene que haberlo. Si no, la Trinidad no se habría metido en este infierno nevado. Solo espero que Yona esté bien. Encontrara un camino de vuelta. No. No podría arriesgarme a que se quedara conmigo. Vamos a... Otra vez no. Volver a sentir el dolor de perderlo sería insoportable. Ir desvolqueando las habilidades. Muy bien. Entonces. Vamos a echar hacia adelante. Cacería. Creo que podía coger un árbol de estos. Madera noble. Usa madera noble para mejorar armas en los campamentos. A ver. Tiene que haber algo especial aquí. El cabal. Por allá. Creo que con la madera también podemos crear flechas. ¿Qué se manda? Estas ruinas son mongolas. Mongolas. La Trinidad. Están aquí. Manto. Me retires. Joder. Miego. Nieve profunda. Que con el monumento. La nieve retrasa el movimiento. Y limita algunas habilidades. Hay algo raro aquí Equipo de reconocimiento, aquí apoyo, responded Ay papá Equipo de reconocimiento, responded Había algunas interferencias Uy, 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 no puedo hacerlo Corre, 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 corre 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 Oye, los Los osos son muy violentos Un flashback Ella nació con eso La sangre Ah, de verdad Bueno, no querría tener a nadie más a mi lado Pero esta vez Es muy peligroso Es muy peligroso Algún día dejarás una enorme huella en este mundo Me harás sentir orgulloso Los están llamando Un momento pequeño Tengo que cogerlo Y volvemos A ese Logramos afano del oso El oso veroso Tengo que vendarme esta herida Uff, sí Vamos a buscar planta ahora para Estas hojas Curar a nuestra querida Hala 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 Necesito algo para vendarme No podemos conseguir esto Aquí Oh my god Una instalación de la guerra fría abandonada Una instalación de la guerra fría abandonada Pero que hace la Trinidad ahí abajo Servirá Ok, me cura entonces Más ruinas mongolas Parece que el camino las atraviesa Tengo que pasar por donde el oso No me diga que tengo que enfrentarme a ese tipo Otro El oso es mierda El oso es hinchao pelotas Esas setas Son amanitas tóxicas Debería poder preparar un veneno Oh Ok Con ese venenito Podemos suavizarlo ahí Escalar Escalando, escalando Oh, espérate No podemos dejar esto Ok Ok, completo Encuentra hongos para mejorar. Quiero ver si había más aquí. Tenemos 3 de 3. Aquí está esta roca. El oso veroso. El oso veroso. A ver. Al hijo de supervivencia. Creo que vi otro de supervivencia. Eso da un punto de experiencia. Volver al campamento e intentarlo. E intentarlo. Pero no puedo leer lo que dice. Realmente son las mismas funciones. Vamos a hacer el campamento. A ver que podemos hacer aquí. Flechas envenenadas. Y se usa el menú de inventario. Para fabricar flechas envenenadas. 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 Crear. Otra habilidad. Otra habilidad más. Matón. Cazador. Otra habilidad más. Todo superviviente. Ok. Letra. El arco. Muy bien, muy bien Necesito descansar Qué frío No puedo más Vamos a descansar No, escúchame tú Este descubrimiento es muy importante No me importa Mi reputación Me estás amenazando Después de todo lo que Hola, hola Papá, ¿qué pasa? ¡Son necios! Me estás asustando Estoy cerca, Lara Cerca de algo importante Algún día Lo entenderás No quiero entenderlo Solo quiero que pares Que seas mi padre Que seas mi padre Uf Hay problemas No te pares Vamos, los tenemos Vámonos Corre ¡Corre! ¡Vamos! ¡Atrapadla! ¡Atrapadla! Tú verás lo que yo lo voy a hacer a ustedes De ahora ¡Papalomo! ¡¡Papalomo! ¡Sí! Entra para acá para que tú veas, va el montecito, te voy a dar una sorpresa, entro para acá Hemos visto otro campamento, con un fuego reciente, no puedo Ataque sigiloso Pero parece que se han replegado, objetivo primario, dar con el equipo Muerto Muy bien Tómalo y vete Para que guarde automáticamente Tíguelo, tíguelo, tíguelo Informa al resto, los bandidos han dejado trampas No hay que haber imaginado que nos seguirían No tíguenos, nos estaban replegando, era una treta Si que vais fuera Brinker ha caído Alguien tendrá que bajarlo de ahí No, muchacha sube, espérate No hay cuanto de ahí, veo uno allá, si Ahora vamos a darle en la cabeza A este Oh Muerto A nosotros Murió Murió Okay El dominado también, desafío completo Suena la iVET intenta contactar con el centro de los dos tigre ya se alejaron del centro era una maniobra coordinada intentan dividirnos los de inteligencia estos no son capresivos si usan tácticas de gareña han sabido ir a por las comunicaciones nada más verlos vamos a necesitar protocolos de contra insurgencia a la mierda y ahí murieron todo murieron murieron por aquí entonces otra vez con el oso veroso seguimos, seguimos seguimos el mejor plan de derrotar al oso bueno hasta aquí lo vamos a dejar y nos vemos en el próximo capítulo no 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 Gracias por ver el video.